De antemano pido perdón si no lleno tu expectativa Cansado de mirar el mundo escribí con ojos arriba En una noche más que reconocer me toca lo que soy Ser yo, ser él, ser la mascota Ser un reflejo, ser un deseo hecho, realidad complejo Más cerca, menos lejos de la verdad divina Más espiritual, más humano, más amigo, más padre Más real, mucho más hermano, más siempre, más nunca más Más eterno, más tradicional, más antiguo, más moderno Más íntimo, más bíblico, más íntegro, más Más firme, más guerra, más paz, más Más soul, más blues, más jazz, más hip hop, más poesía Más aldea, más Jesús, menos tregua Vine menos sobrio, menos flojo, menos mal Menos normal, menos obvio, menos igual Menos humanista, menos pésimo, menos altivo Menos emocional y sanguíneo, más pensativo Meno ingenuo, menos más Si damos más, serían los malos Ya menos, más llamas, más nos llamamos Menos pique, menos yo Pa' que el escrito en reserva se multiplique Ser un sueño andante, ser una luz constante Ser embajador, ser amador, ser inmigrante Ser lo que debo ser, lo que el sueño que sea Ser una semilla y mostaza cual que no crea Ser una propuesta, ser una respuesta Ser una protesta, en carne y hueso manifiesta El regreso del verbo hecho carne Redención su sangre, ser esperanza, ser sonrisa Ser arte, ser grande Dí que eres vencedor, yo vine a demostrarlo Dí que eres cristiano, yo vine a manifestarlo Vine a ser el mejor, ser motivador Ser dator, vine a ser guerra Vine a ser amor, vine más Fiel, más piel, más miel, más Letras de atrás de la verdad Arras de cielo, más Menos más cara Vine más caro Vine a ser el que dispara Y te sacará del cascarón Vine a devolverle la paz Al que desesperó Más hombre, más nombre Más maduro, más áspero A ser el que más aspiró Y no se detuvo El que más amó Y no encerró a Dios en un cubo El que obtuvo lo que otro no pudo Porque se rindió Ser luz en tu mundo oscuro Porque entendí quién soy yo Me ha tocado ser el malo Ser el bueno He saboreado Ser antídoto Y ser veneno Sé lo que es eso Estar parado Desamparado Caminar hacia atrás Atrasado Y sentir el beso Y yo Tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Y yo Tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Crecón Y Zeus Yeah Rubens Garvey K A mi Alba A mi Alba Mejor que ayer Nacer Ja ja Si Porque la razón Eres tú Jesús Ellos saben que soy bueno y que rapeo bien Ellos saben que no me copio y que no me parezco a quien Ellos saben bien que soy un problema Que fuera más que millonario si decidiera cantar para el sistema Ellos saben que hemos viajado a otras naciones Calado y tocado corazones con nuestras canciones Ellos saben que la letra es mucha Y que lo que disparo le da esperanza a todo aquel que escucha Que cambia, que transforma, que alumbre el camino Que ellos saben que conviene pues me combino Ellos saben que soy un cristiano convencido Que atento a gracia y talento ha llegado a sus oídos Activando un sentido y han reconocido Que no estamos jugando, estamos rapeando por un motivo Y aunque no les parezca mi alma no se cansa De darle alabanza y recitar poesías con esperanza Porque yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Ellos no saben que regalé mi alma, que no la vendí Que choqué con la verdad cuando me perdí Que se burlaron de mí Que me menospreciaron Que no creyeron y que no vieron Cuando sobre mí pisaron Cuando no tenía pasaje De loco me estimaron Al ir detrás de una palabra Dejé de ser empleado Dejé el trabajo Mi sueño dejé en un madero colgado Y el status quo de la sociedad a un lado No saben que una vez caminé tan abandonado Sin amor, sin Dios Con un pesado presente marcado Atado a la vanidad y al pecado Deseando ser aceptado Y mira hoy como todo ha cambiado Y se preguntan que por qué hablo de ti tanto Y tal vez es porque no saben lo que se están perdiendo Ellos se preguntan que por qué rapeo así Y yo quiero que sepan que la razón por la que rapeo así es que Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo sé que todo saldrá bien Por eso en ti confío Metiste tu mano en mi charco Y convertiste en río Tú que das la enfermedad y que das la cura Tú que das la felicidad pa' quitar la amargura Sacaste del hoyo mi vida Y de mi mente las lacunas Reparaste el roto corazón que dejaron algunas Me turbo lleno de ansiedad Luego recuerdo que enderezas mis pasos Que entre tus brazos duermo Me sanas cuando enfermo Valoro tanto tu perdón que hasta del pasado me acuerdo De dónde me sacaste De dónde pude ver que me encontraste Yo no quería sufrir Yo solo quería enamorarme y hoy me enamoré Y puedo amar como se debe No ando con paraguas Ya dejo que moje cuando llueve Me convenciste Hiciste que lo gritara fuerte Cuando estoy contigo Ya no existe suerte Porque yo Te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Sí, 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 mejor que ayer Porque tú eres la razón Señor Jesús Que impulsa a hacer lo que hago Mejor que ayer Porque tú eres grande y para siempre tu misericordia Porque me salvaste sin que yo lo mereciera Y hoy Todo lo que hago Gira en torno a ti Mejor que ayer Sí, 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 sí Porque te siento en mí Everything is gonna be okay La pasión es temporal El amor es duradero La pasión se basa en fantasía Amor en algo verdadero La pasión es superficial El amor es profundo Amor no tiene tiempo Pasión cobra los segundos Pasión busca lo suyo El amor a la par Pasión no espera para recibir Amor no espera para dar La pasión es repentina El amor es gradual La pasión es hiel Pero el amor es sal El amor no es egoísta No espera ocasión La pasión es emoción El amor es devoción Pasión es apariencia Amor carácter interno La pasión es loca El amor tan cuerdo Que me acuerdo La pasión muere Cuando se consuma El amor recapacita Y resucita Lo que no funciona El amor es más Una fuente que una llama El amor se apasiona Pero la pasión no ama Amor se preocupa La pasión le da igual El amor comienza Pasión solo quiere terminar yo Pasión por lo que hago Aunque me llamen loco Pues apuesto al amor Aun con el corazón Tres veces roto loco Toco esa tecla Pues vale la pena La verdad La pasión es cárcel Amor es libertad Tu luz, tu amor Me lleva Donde mi pasión No puede llegar Tu luz, tu amor No puede llevar Donde mi pasión No puede llegar Afianzado a su palabra Modecora Pues las cosas de valor Solo los hombres de valor valoran Amor no reclama Amor paga deudas Amor sana y aumenta Cuando nuestro propio yo mengua El amor sabe esperar El amor es fuerte El amor es amor Cuando no escatima la muerte El amor se mantuvo Cuando no tenía dinero Cuando estaba solo Y no tenía ni pa' un lapicero Mi ex novia me dejó Pues tenía poco que ofrecerle Sin darse cuenta Que le daba todo lo que tenía Aún así me considero Ese chico con suerte Que cree en Jesús Y poco a poco Construye utopías Por eso escribo con amor Pues amor es piadoso Escribir con cualquier otra cosa Sería peligroso Sería efímero Sería finito Es como ver un auto Conducido por un pequeño mosquito Y yo sé que soy un hombre Lleno de defectos Pero aún el animal más salvaje Procura afecto Y con todo y todo Yo no me refiero A ese amor de segunda Que se brinda solo por dinero Hablo de ese amor puro y sincero Ese demostrado Cuando por mí fue clavado en el madero Por el cual vivo enloquecido Pues la pasión puede ser Pero el amor siempre ha sido Tu luz, tu amor Me llevan donde mi pasión No puede llegar Tu luz, tu amor Me llevan donde mi pasión No puede llegar El asunto con el amor Que pocos han entendido Es que amar no es emoción Pa' amar Debes saber lo decidido Amar Es un compromiso compartido Es hacer por ese ser Lo que nadie había podido Lejos de sentimientos Y deseos podridos Lejos de ser infiel Y de estar confundido Muchas historias de amor Pero la más importante Es que Jesús por amor Murió en la cruz Para salvarte Tu luz, tu amor Me llevan 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 Donde mi pasión No puede llegar A mí me gusta tu presencia A mí me encanta el color Aunque digan que es demencia Estoy loco Estoy loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Estoy loco por tu amor Loco por tu amor Estoy loco 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 Estoy loco Para mí eres suficiente Me dejo llevar por tu corriente No hay un día que no te es pendiente Limpiaste mis huecos, diste vida a estos huesos secos Y es que tú me tienes ciento y pico, viviendo tranquilo Cota a cota llenaste el galón, estuve preso y ahora libre Tú me pasas el balón, y es que nada puede darme lo que tú me diste un día En el que recibí de tu compañía, la cosa está dura Pero como estoy enamorado, no sé cuando los precios suben en el colmado Tu amor me deja pasmado, y eso no quiere decir que sea un amor interesado Y es que, yo estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor Estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor Nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco Y es que, nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco A mí me gusta tu presencia, a mí me encanta tu olor Aunque digan que es demencia, estoy loco por tu amor Loco por tu amor, loco por tu amor Estoy loco por tu amor, loco por tu amor Estoy loco, 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 loco Estoy loco Mani no me tomes en poco, que si oro y te toco, te cambio el foco Como lo loco, yo estoy que con cualquiera choco No me gustan los Volkswagen, pero si la gol si lo cojo Blanca, para el chip nunca se me tranca No te me vayas por la barraca, la locura que yo cargo Nunca se me estanca, sigo escrito por eso Es que el diablo no me aguanta y se espanta Repito, como dijo IBK hace un típico En un vuelo de Dominicana a Puerto Rico No estamos conformes con todo lo que aquí se ha escrito Por eso es que no me callo, pa' cumplir con todos los requisitos Rima con sana doctrina, DPR hasta Lima Voy para encima y esto es pa' subirte la autoestima No metemos adentro el gueta con Cristo y bocina Tu estima que estoy volado y todavía no he prendido Me gusta tu presencia A mí me encanta tu olor Aunque digan que es demencia Estoy loco por tu amor Yo estoy loco por tu amor Que loco por tu amor Si yo estoy loco por tu amor Loco por tu amor Que estoy loco Loco Que estoy loco Que estoy loco Optimo Indio Mar el vencedor Rubinsky RBK Indio Mar Rubinsky Ya, 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 ya Estudios pesados Stack Puerto Rico y RD Ya tú sabes Loco por Jesús La vida es lo que es, no lo que debe ser El amor no se envanece y permanece fiel Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás tú Donde estás parado En qué parte del camino te has quedado Sé que tus amigos te han dejado Sé que la que amaste te ha traicionado y te has detenido No ha seguido, para ti ha sido difícil el camino Pero no tienes opción, debes seguir si sigues vivo No hay opción, la única razón ha sido entender que el camino La verdad y la vida son el mismo y debes tener correctas expectativas Porque en el mundo tendrás aflicción Así que prepara tu arma y tu alma para enfrentarlo cara a cara No busques una excusa para victimizarte o comiserarte Busca una excusa más bien que te haga fuerte Abre los ojos, aprende y comprende que la fe no avergüenza Y que la fe mantiene ferviente el deseo de seguir luchando El deseo de seguir soñando, de seguir adelante y de seguir buscando Esperando, pues todo saldrá bien, vas a ver El que cree en Jesús hoy le irá mejor que ayer Así que no te detengas por los tropiezos de la vida Y no te encierres en tu callejón sin salida Porque la vida es lo que es, no lo que debe ser El amor no se envanece y permanece fiel Dime dónde estás tú Dime dónde estás Dime dónde estás Te paraste en la depresión Desestimas tu vida y no aguantas la situación Eres muy valiosa para quedarte en esa estación Jesús te hace libre si le entregas tu corazón Has estado mucho tiempo en la angustia Mejor decaje la lluvia Diluvie tu vida, mijo No te pares en el egoísmo Te haces daño a ti mismo Es pésimo, el encimo, tu pecado dijo Y te hicieron daño Y te paraste en el odio Por el dolor que provocó la traición De tu novia un obvio En la calle en odio y esquina rencor Y hacerle daño a otros no disipará el dolor Así que mejor Honrate, vístete, anímate Dios te perdonó Así que perdónale y perdónate La soledad es larga si te quedas en ella Si sigues adelante conocerás lo bella de ella No albergues la tristeza en tu corazón Que paso a paso la apatía mata la emoción Recuerda no caminar solo Jesús quiere llevarte de las manos Para saltar todas tus deudas del pecado La vida es lo que estoy Lo que debe ser El amor no se envanece Y permanece fiel Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás tú Dime dónde estás Dime dónde estás Fuiste a la cruz para darme vida De mi laberinto eres la salida Y hoy que actives la cautividad Eres mi libertad Jesús Fuiste a la cruz para darme vida De mi laberinto eres la salida Y hoy que actives la cautividad Eres mi libertad Jesús libre Dime dónde estás tú Ya mi pasado atrás quedó Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Todo lo hiciste nuevo Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Ya mi pasado atrás quedó Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Todo lo hiciste nuevo Anduve en la vanidad de mi mente Por mucho tiempo Estuve rodeado de gente Que no daba buen ejemplo Fui una hipócrita Como fariseos en el templo Fui señalado y señalé Mole sus sufrimientos Me indí y me mintieron Engañé y me engañaron Me partieron el corazón Dudé del amor de hermano Era un círculo vicioso En el que me había adentrado Me rechazaron y rechacé Inocentes pagaron Mis deseos pagaron Mis deudas se acumularon En presión estallé Y atropellé a quienes me amaron En prisión me encontré Por mi orgullo y por mi pecado Pero Cristo llegó a mi ser Pude ser renovado Y soy libre De las cadenas que me apresaban Tú fuiste la luz Que al final del túnel me llamaba Mi deuda fue paga Mi sentencia ya fue borrada Y puedo gritar con libertad Que sé que hay alguien que me ama Jesús Libre soy en ti Ya mi pasado atrás quedó Libre soy en ti Todo lo hiciste nuevo Libre soy en ti Ya mi pasado atrás quedó Libre soy en ti Todo lo hiciste nuevo Hoy soy libre de la muerte Libre del pasado Libre de estar atado Libre de ser esclavo Soy libre de caminar sin propósito Ya que mi propósito Es más que ser rico Y estar pegado Libre para amar Soy libre para ganar Libre para sonreír Soy libre para soñar Libre para llorar de alegría Para hacerte que sonrías Libre y mil veces libre Hoy en día Me has hecho libre de la depresión De la comiseración Libre de la desesperación Libre Entendiendo que hay males necesarios Y vivir con una esperanza Vives para sabios Me amaste primero Me hiciste exclusivo Me llenaste de gracia Me diste un flow explosivo Ansío verte pronto Caballero invencible Y danzar por siempre En tu verdad inconmovible Libre soy en ti Ya mi pasado atrás quedó Libre soy en ti Todo lo hiciste nuevo Libre soy en ti Ya mi pasado atrás quedó Libre soy en ti Todo lo hiciste nuevo Libre soy en ti Ya no hay condenación Estás en mí Estoy en ti Libre soy en ti Libre soy en ti Lo siento Pero mi vida gira en torno Al que me transformó Por eso todo lo transformo Para colmo No me colmo De este rap Que absorbo Que sorbo Absorbo Le absorbe La sordera El sordo Cautivante Y motivante Pero retante A vivir la vida de fe Ya que la fe Me pulió lo valiente Intrigante Hice del miedo un arma O sea que no es que no la sienta Es que hay que aprender a usarla Mejor que ayer Porque más claro que ayer Entendí Que el mayor fracaso Sería el éxito Sin ti Que sin ti De que vale que me oiga el mundo Sin mi mundo Se vuelve inmundo Sin tu rumbo Me vería dando tumbos Por ahí por la vida Sería como escombros De lo que fue un día No sería feliz Ni haría feliz A mi esposa Con dinero Pero el dinero Solo compra cosas Como casas Pero nunca hogares Interesados Pero nunca amistades reales Pena sin esperanza O cada derrón en bares Por eso le canto al amor Que me libró de males Perdona Pero esto es lo que De mi corazón sale Pude hacer lo que otros Pero escogí Lo que en verdad vale Vivo aquí Pero aquí Lo dejé todo a un lado Y pa' gata en bebida Prefiero lucir anticuado ¿Suena? Na 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 Everybody say Na 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 Ja ja Yeah Na 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 Come on Na 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 Bueno que te digo Las promesas son condicionales Las bendiciones son para los leales La autoridad para los reales Y los días malos para el sabio Son aprendizajes Aguanta Y desarrollarás paciencia No evita un principio roto Que no traiga consecuencias El tiempo es oro Y disparo oro Con voz de Magnum Hay tiempo pa' todo Y ahora es tiempo De escuchar este álbum Tu vales demasiado Quítate esos trapos Si tu eres una princesa Que hace llorando por sapo El amor que te busca En el mundo se encuentra escaso Jesús lo tiene de sobra Pa' ti si le abre los brazos Dime ¿Se te olvidó Que Dios es real acaso? Y recurres a las drogas Para ignorar tu fracaso Para sentirte libre Y no estar agobiado Pero ese agobio no es lo único Que te tiene atado Bueno No vine a convencerte Vine a comentarte Y cautivarte Porque lo que sale Por mis ven es arte Vine a besarte Las neuronas Con otro que sigue Y explicarte Que yo me morí Y que Cristo vive Y que aunque hayan muchos haters Que me estén odiando Sigo tranquilo sumando Que metan manos rapeando Especialmente a todo aquel Que no va con mi bando Que sepan que cada canción Será predicando Dime Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ya estoy cansado de la gente que miente y que cree que uno mendiga la aceptación Yo solo sé que cuando empecé, empecé por pasión en cada canción Casi 10 años y sigo montado en el mismo camión No me digas que es por dinero si tú no conoces mi corazón Todos quieren fama y creen que por la fama Dios lo usará en gran manera Yo renuncio a la fama y la fama me callo atrás como quiera Los bienes son años de idura y por la años de idura la gente se aleja Ignorando que Cristo viene pronto, la gente andando como ciega Respondo mucho al WhatsApp, por eso dicen que cambié Me dicen que debo tamás en el medio pero del medio me quité Tú no conoces mi inicio, cuando comencé no me promocioné Solo estuve en mi cuarto metido con Dios y él promocionándome Nada de lo que he logrado ha sido solo por mi duro empeño Y tampoco fui un cobarde como pa' no darle color a mi sueño Y ellos pensaron que era un chamatito el momento Ahora negro contame que Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Pa' poder darte de Dios, de lo que él me dio Cuando me llamó Y mucha gente hablando basura Robándose el crédito diciendo el puerto soy yo Y no son para, no son de nada No me voy a callar Es muy fácil decir par de rimas sin realmente estar diciendo na' Pero, yo no soy de esos Yo no me avergüenzo del evangelio que yo vivo No me montes pila que tengo menudo Mi Dios es más que efectivo Ten todos los views que hay en el mundo Que en mi mundo la felicidad abunda Te recomiendo que cambies de rumbo Porque en tu mundo la muerte ronda Oye papá no te me confundas Reconoce que tu vida se hunde Cuando tienes abundan los panas Y cuando no tienes te pregunta dónde Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme A veces te miro a la cara Y veo la carencia de felicidad Te falta un montón pero nada te sacia Y crees que la aceptación te la dará Siga siendo bulto con tu máscara Que el diablo lo que te brinda es cacara Por un sonido que no suena y que envenena No se graba bien en esa cámara Todo lo que tú vives es vanidad Tu fama es efímera se acabará Después no digan que no te lo diga Que yo me encamino por la verdad Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Apoderate de Dios De lo que él me dio Cuando me llamó Y mucha gente hablando basura Robándose el crédito Diciendo el fuerte soy yo Y no son de nada No son para No quiero callar Mejor que ayer Música Uno, dos, dos, tres, probando rbk You know, demasiado piquete nos ha dado el rey Duro, sonando, soñando y tú dándole a play Puro, lo que desciende del cielo, ok Vivos en la tercera ronda Con más fuerzas que nunca Ya que todavía no estamos ni a la sombra Mi voz con voz al unísono responda Al llamado de ese nombre que sobrenombre se enombra Ya no es excusa la escasez De donde vengo hasta los ricos tienen que vivir por fe No ha sido como tú que eres esta carrera Pescando pa' de la boca de un pez Saca la moneda con la fe Pague el éxito que se aprecia peso a peso Porque el proceso no se negocia Mejor que ayer hasta las tentaciones Pero vencimos por eso tan mejor que ayer la bendiciones Pa' toda esa gente que apoyan con las canciones Los que lloran si algún tema ya llegó a sus corazones A los que no me conocen que sepa quien canta Dicen que la primera impresión siempre es la que cuenta You know, latino o americana Uno son y no será más menospreciada Para el mundo desde República Dominicana La capital del jepat cristiano en habla hispana Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Y Jesucristo viene bajando Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Y Jesucristo viene bajando Nos cansamos desde el inicio en el 2012 Escribiendo, produciendo y montando voces Con un escrito en reserva salió un grito del alma Y por cada aplauso causa una explosión que se desarma La mente y el corazón que nació no es palpable Que no me digan lo que debo rapiar que es inaceptable Una vez más y desafine mi música es popular Pero el comentario popular no la define Más que un álbum, mejor que ayer es una temporada Donde se nota el crecimiento a la etapa pasada Lo invento con mi plataforma, paya Al que no le gusta lo que comparto en mis temas Que se vaya, vaya, vaya Un poco más radical en esta vuelta Hay gente que solo observa pa' cerrarte puertas Pero tranquilo, fiero Que Dios no ha prometido puertas Ha prometido la ventana de los cielos Cristo céntrico, su impresión de que lo mío guste Te perdiste, ve a la escritura pa' que te busque El prota de este corto es cine Esto es sin fines de lucro Pero se necesita el lucro pa' los fines Nace en un país donde no honran las artes Pero Dios me dijo que nací pa' revolucionarte Pa' señalar con el dedo y demostrarte Que la fe es fe en Haití o en Villaduarte Listen Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Y Jesucristo viene bajando Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Lo mejor que ayer ya llegó, bro Y Jesucristo viene bajando Yeah, R.V.S.K.R.V.K. Es un privilegio y ha sido un privilegio para mí Trabajar en la obra de Cristo Y debe ser un privilegio para ti el llamado Estamos viviendo en una generación difícil Pero cuando la escena está dura Los duros entran a la escena Yeah, mejor que ayer lo que viene Yeah, yeah, yeah Porque Jesucristo viene bajando Mejor que ayer, yeah, uh-huh Yeah, Jesucristo viene bajando Yo, 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 yo거� ¡Suscríbete al canal! Sí Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez primera El que no sabe que sepa que van 10 años de carrera Sin contar el tiempo que pasé escribiendo en la escuela El bullying por mi nombre no era un hombre joven siquiera En el rap encontré una defensa Que trabajé y me fajé no necesariamente por la recompensa De aplausos o aceptación porque siempre supe Que esas cosas no llenan, que solo Dios es quien suple Desde el inicio levanten su mano También aquel que siente lo que hago, sea o no sea cristiano Celebremos el camino recorrido Así que brindemos sabiendo de donde hemos venido Quien no conoce la historia, que forme parte de ella Dios me dijo que mire al cielo y que cuente las estrellas Que aunque no siempre las vea, siempre estarán ahí Que aunque no siempre sienta su presencia, él anda junto a mí Mejor que ayer porque ya he madurado Mejor que ayer porque ayer ya pasó y no me aferro al pasado Mejor que ayer porque vivo bien, ya no más o menos Aunque con el tiempo he venido siendo más y menos Aprendí a hacerlo por amor cuando la pasión se detiene A decir la verdad aun cuando no conviene Andaba en mi burbuja tan risueño Que me di cuenta de ofensas luego de los años Después de haber escalado peldaños Pues el que se concentra en Dios no tiene tiempo pa' aquellos que hacen daño Puertas me cerraron, me pisotearon Papá me echó de casa cuando dejé el trabajo por este trabajo Hoy en día me sugiere que haga temas Mi mamá siempre estuvo contenta, con ella no tuve problemas Sonrisas y lágrimas, páginas y páginas Fuerzas, debilidades y victorias bárbaras Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú Que yo sigo aquí caminando gracias a Jesús Reitero, si tienes una copa de vino brindemos Hagámoslo en memoria de él y tomemos El pan que representa carne de su carne Honremos a aquel que se enfermó para sanarte Cada final tiene un principio para aquel que espera Este solo es el principio de grandes cosas al que crea Mejor que ayer no es solo un álbum bro Es la luz que alumbró cuando Dios obró La prosperidad sobró Trabajar a mi ritmo, al ritmo de Dios elijo Es una decisión, lo entendí cuando Stack lo dijo No pensé que me vería tan joven y con tantos hijos Los amo a todos, pero a todos los que están conmigo Sabes por qué no tengo precio Porque me ha costado mucho Y no existe quien pueda pagar lo justo Después de haber sufrido el desprecio Y gozo del amor y de la aceptación Que me negaron muchos El mundo me negó su amor y me mostró su espalda Llegué al verdadero amor por el dolor de mi alma La calma que me dio la palma Cuando faltaron fue la palma de mi Dios Que limpia a los que se ensuciaron mejor que ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!